Soy el señor Alfonso Ortiz Montes, originario de esta comunidad de San Miguel de la Chutla. Estoy como encargado del convento del siglo XVI y gracias por visitarnos y tener interés en nuestra zona arqueológica y en nuestro convento también, que es importante. Esperamos, puesto que lo difundan, y están invitados todas las gentes de todas las comunidades de todo el país. Todos decimos que somos la cuna de la cultura mixteca, pero este lugar tuvo un nombre original y el nombre original de este lugar de esta región fue Ndecu, Ñu quiere decir pueblo, Ñu Ndecu, pueblo de tierra de fuego. Y le decían tierra de fuego porque la laguna, como el oro que venía en el agua, muy infusionado en polvo, entonces se creaba una nata encima. Cuando salía el sol, brillaba. Entonces decían, es la tierra de fuego. Luego, posteriormente llega la conquista y nos ponen el nombre de San Miguel. Habría que poner un nombre dentro de la evangelización y el nombre fue San Miguel. La razón por la que denominan aquí la cuna de la mixteca mixteca, porque aquí existían los sacerdotes, las gentes que preparaban, desde guerreros, artesanos, etcétera. Era una universidad. Entonces aquí es la cuna de la cultura de la región mixteca o la región nusabi. En 1540 se inició el templo que vemos allá. Este templo se empezó en 1540 porque lo eligió los reyes de Austria. Fueron los que dieron, lo financiaron, podríamos decir. Hay un emblema ahí que significa que era, ellos lo financiaron. En sí, el templo es un monumento histórico, por su tipo de construcción. Han venido arqueólogos y estudiistas europeos que dicen, es único, único. En Europa no hay un templo que esté con estas características de construcción. Normalmente pues la cartera u otro tipo de material, o piedra que sirve de tela negra, pero aquí es una combinación. Toda la arqueña y bolas, toda la pobreza es esa pila. El lado derecho tenemos la pila bautismal, como todos los templos entrando, ahí va a estar la pila bautismal. Y del lado izquierdo teníamos algunos cuadros que son del siglo XVII. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, que tiene muchos años, en este retablo, que es la pasión de Cristo, la columna, azotes y todo eso, y la crucifixión. Aquí tenemos la Virgen de Dolores, San Juan y Magdalena, que son los que acompañaron a Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Lo conocen así en los templos, como el templo azul, porque Llan, Cuesta Huaca, esos tienen otros colores. ¿Y sabe por qué está en azul? Bueno, eso también lo de ahí. Porque simboliza varón. Pero es un día del año que el sol se mete allá y entra la luz, da esa ventana y afoca exactamente hasta donde estás a medir. Como si fuera lo del equinoccio, ¿no? Pero hay un día del año. En este patio interior, aquí vemos que tenemos una puerta, otra puerta, otra puerta, otra puerta y otra puerta. Aquella puerta nos conduce a lo que es el culto, donde estuvimos. Por ahí podemos llegar al culto. La puerta de allá nos conduce a lo que se llama la sala de profundis, donde ellos hacían oración y todo eso. En aquella, ahí se velaban los muertos y todo eso. Esta puerta nos conduce a la sala del convento. Y esta puerta es al comedor del convento. Esto está registrado como un centro de desarrollo de los pueblos de origen. También en un tiempo fue este convento, lo habitaron los de la Orden Carmelitas. El valor aquí es histórico, no es cuantificado.